Matar la criptonita, audiolibro de John Vivir, destruye lo que roba tu fuerza. Sección 2. Identificar la criptonita. Capítulo 13. Criptonita. Volvamos a repasar brevemente lo que hemos cubierto en los capítulos anteriores. El corazón de la idolatría no son estatuas, figuritas, altares o templos. Estas cosas son sólo subproductos de un problema más profundo. Idolatría es la humanidad poniendo a un lado lo que Dios quiere claramente, a fin de satisfacer deseos o anhelos que son contrarios a los deseos de Él. Una visión torcida de Dios es la consecuencia de esta codicia. Por consiguiente, si alguien practica la idolatría, Dios se retira y los entrega a su naturaleza caída para que hagan cosas vergonzosas provenientes de sus deseos naturales corruptos. El disfrute, placer y ocupación gravitan hacia lo que al final produce muerte en vez de vida. El escenario no es distinto para el creyente. Un cristiano participa de la idolatría cuando él o ella menosprecia lo que Dios ha revelado claramente para obtener un fuerte deseo. Así, en esencia, la idolatría es una desobediencia a sabiendas de la voluntad de Dios. Es distinto a cuando un creyente cae en pecado y se arrepiente. La idolatría ocurre cuando un creyente se entrega al pecado. Ese hombre o mujer ha elevado su deseo por encima de la voluntad de Dios y ha formado un ídolo. La idolatría es criptonita espiritual. Si miramos atrás y meditamos en los varios ejemplos tratados en capítulos anteriores, llegaremos a la conclusión de que las ofensas tenían esas características. A Acán se le dijo claramente que todo lo que se tomara de Jerico debía ser dedicado al Señor. Sin embargo, cuando fue sorprendido, confesó. Pues vi entre los despojos lo cual codicié y tomé. Josué 7.21 La nueva traducción viviente lo dice con estas palabras. Los deseaba tanto. Lo que Acán quería fue más importante para él que lo que Dios requería. Le faltó temor santo y desobedeció a conciencia. Su pecado intencional no fue otra cosa que idolatría, a lo que hemos identificado como criptonita espiritual. Su idolatría no solo trajo juicios sobre él y su familia, sino que también afectó a la comunidad. Israel se debilitó y ya no pudo vencer a otras naciones. La iglesia en Corinto frecuentemente satisfacía sus propios deseos carnales, menospreciando con ello lo que Dios le había revelado. De hecho, Pablo escribe, Porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Primera de Corintios 3.3 Tenían celos, estaban divididos, tenían disputas entre ellos, cometían adulterio y lo pasaban por alto. Se demandaban unos a otros y cuando se juntaban para participar de la cena del Señor, realmente no era para recordar a Jesús. Se trataba de satisfacer sus apetitos carnales. Al hacer de esto su enfoque, desobedecían conscientemente las instrucciones divinas. Por eso finalmente Pablo escribe, Así que, mis amados hermanos, cuando se reúnan para la cena del Señor, espérense unos a otros. Si de veras tienen hambre, que cada uno coma en su casa, a fin de no traer juicios sobre ustedes mismos cuando se reúnan. Primera de Corintios 11.33-34 Debido a su codicia y dolatría, muchos eran débiles, estaban enfermos y morían prematuramente. No estaban viviendo como embajadores del cielo. Lo mismo es cierto de las personas a las que escribe Santiago. Había celos amargos entre ellos, motivados por ambiciones egoístas, y reñían y peleaban. Santiago destacó, Codiciáis y no tenéis. Santiago 4.2 De nuevo, vemos a creyentes practicando el pecado para satisfacer sus deseos egoístas. Se les llamaba adúlteras porque habían caído en la idolatría. No era porque habían construido estatuas, figuritas, templos o altares. Aunque no se menciona, la criptonita espiritual que ellos toleraban es muy probable que fuera lo que les impedía vivir sobrenaturalmente. La idolatría no es meramente pecado, es pecado intencional o consciente. En esencia, lo que consideramos importante lo poseeremos o lo haremos a pesar de lo que Dios haya dicho al respecto. Así es como empezó todo en el huerto. Adán y Eva codiciaron algo que les parecía ser bueno, beneficioso, rentable, agradable y que les haría sabios. Desobedecieron deliberadamente lo que Dios había dicho de forma muy clara. Una vez que hemos escogido este curso de acción, el engaño se ha colado. Ahora creemos plenamente que seguimos estando bien con Dios cuando en realidad no lo estamos. Dios entonces tendrá que enviarnos un mensajero, un apóstol, un profeta, un pastor o un amigo que nos ame y se preocupe lo suficiente como para decir la verdad. Incluso haciendo esto, cuando el engaño ha construido ya una fortaleza y aunque se puede derribar, es difícil ser libre. El primer capítulo de Romanos afirma que quienes participan de este tipo de conducta detienen la verdad con su perversión. Versículo 18 La verdad cerca de Dios y sus caminos queda retenida, así que ahora es más difícil percibir y entender. Por consiguiente, los que participan comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Romanos 1, 21 y 22 La verdad ahora es esquiva y se forman otras enseñanzas de Dios alternativas o pervertidas que respaldan el pecado, representan mal el camino de la vida. Esto no se diferencia en nada para un creyente que cae en idolatría. Escuchemos lo que dice Santiago. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. Santiago 1, 22 Cuando oímos claramente la palabra de Dios y no la obedecemos, algo nos sucede. Un velo llamado engaño cubre nuestro corazón. Ahora creemos plenamente que nuestra idea acerca de Dios, de Jesús y de su reino es correcta, pero en realidad no estamos en sincronía con Dios. La palabra engaño se define como hacer que se acepte como verdadero o válido, algo que es falso o inválido. Diccionario Merriam-Westard No sé si eso pone un temor saludable en ti como a mí me sucede, pero espero que así sea. La obediencia intencional no es algo que podamos tomarnos a la ligera. Nos engañamos a nosotros mismos si decimos que podemos ignorar estas advertencias del Nuevo Testamento porque todo está cubierto por la gracia de Dios, su perdón y amor. Recuerda que el mismo Dios que revela su gracia, perdón y amor en el Nuevo Testamento es el que revela los peligros de practicar la desobediencia. No podemos escoger de las Escrituras lo que nos gusta e ignorar o incluso deshacernos de lo que no nos gusta. Esta mentalidad en sí es engaño. Debemos aceptar todo el consejo de la palabra de Dios. Tristemente, en la actualidad, estamos experimentando una epidemia de verdad ignorada en la iglesia actual. No es porque Dios esté reteniendo su verdad, sino por la constante idolatría que se produce en la iglesia. Santiago continúa diciendo, Pues, si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas como eres. Santiago 1, 23 y 24. Las personas que oyen la palabra de Dios y no la obedecen olvidarán quiénes son en Cristo. Se comportarán de una forma en la iglesia, en un grupo pequeño o una conferencia, donde la palabra de Dios se proclama. Pero saldrán de esos lugares y actuarán exactamente igual que alguien del mundo. La palabra de Dios es el espejo, así que cuando están frente a Él, se comportan en consonancia. Por consiguiente, tenemos que encontrar alguna enseñanza torcida para explicar por qué está bien no comportarse de una manera distinta a la del mundo. Quizá digamos, Bueno, los cristianos realmente somos igual que los incrédulos, con la única diferencia de que nuestros pecados han sido perdonados. O decimos, Dios sabe que tenemos una naturaleza caída y que nunca en esta vida seremos capaces de caminar en santidad externa. Por eso, nos ha cubierto con su gracia. Podemos encontrar apoyo en las Escrituras, en lugares aislados del Nuevo Testamento, que parecen afirmar esas cosas. Pero tenemos que desechar muchos otros que realmente creen en esta teología errónea. Tenemos que decir, ¿realmente queremos vivir en la ciénaga del pecado? ¿Queremos que los efectos de la criptonita mermen nuestra fuerza como embajadores sobrenaturales de Dios? ¿Deseamos habitar muy por debajo de aquello para lo que hemos sido creados por aferrarnos a esas enseñanzas engañosas? ¿Queremos meramente vivir sin diferencia alguna a alguien del mundo y al final tan solo escapar de esta vida e ir al cielo? ¿O queremos ver avanzar el reino de Dios cumpliendo la visión del glorioso templo postrero, la iglesia, que vimos hace unos cuantos capítulos? Al aceptar la criptonita, perdemos nuestro vigor, vitalidad, poderes de otro mundo y la capacidad de poner el mundo patas arriba. En esencia, suprimimos la verdad, la retenemos y ocultamos a Jesús ante el resto del mundo. Por eso Pablo finalmente implora a los corintios. Piensen correctamente, despierten a la santidad de la vida, dejen de ser incoherentes con los hechos de la resurrección. La ignorancia de Dios es un lujo que no se pueden permitir en tiempos como estos. No están avergonzados ya de haber dejado que algo así viva entre ustedes todo este tiempo. Primera de Corintios 15.34, el mensaje, traducción libre. Le está diciendo a esta iglesia que tienen la capacidad de vivir como Jesús. Sin embargo, siguen permitiendo la idolatría. Siguen creyendo que con tal de aferrarse a lo que es importante para ellos, merece la pena ignorar la verdad revelada de la palabra de Dios. Han sido incoherentes con la palabra de Dios. Han suprimido la verdad en sus propias vidas. Y como resultado, están incapacitados, no tienen poder y no están cambiando su sociedad. Es trágico en muchos niveles, pero lo peor es que los perdidos y los que rodean a estos idólatras no tienen una buena representación de Jesús. En la versión Reina Valera 60, este versículo aparece así. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Pablo le está diciendo a esta iglesia, ustedes son el único Jesús al que verán los perdidos de Corinto. Si no ven la evidencia del poder de su resurrección y su naturaleza en ustedes, no lo verán en ningún otro lugar. ¿Por qué han suprimido la verdad no sólo para ustedes mismos y para la iglesia, sino también para los incrédulos de su comunidad? Cuando estamos sincronizados con Dios, estamos en armonía con la vida misma. ¿Te has preguntado por qué los perdidos que tenemos a nuestro alrededor no son atraídos a nosotros, o si lo son, es porque les atrae algo incorrecto? ¿Están encantados sólo por nuestro humor, nuestros caminos astutos, nuestra diversión relevante, nuestro entretenimiento o nuestra música? ¿O principalmente ven a un rey poderoso en nosotros y entre nosotros? Piensa en la iglesia primitiva. Eran constantemente identificados como dioses y se veían forzados a postrarse y básicamente clamar. No lo somos. Somos hijos del Dios Altísimo. Pedro tuvo que decir seriamente a un oficial del ejército romano. ¡Levántate, pues yo mismo también soy hombre! Hechos 10.26 Pablo tuvo que gritar a todos los ciudadanos de Listra. ¿Qué están haciendo? Nosotros no somos dioses. Hechos 14, 14 y 15. El mensaje, traducción libre. En Malta, los ciudadanos llegaron a la conclusión de que él, Pablo, era un dios. Hechos 28.6 El mensaje, traducción libre. El noticiero de la noche en Tesalónica informó. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Hechos 17.6 Los ciudadanos de Jerusalén decían, Toda la gente los tenía en alta estima. Hechos 5.13 Estos reportes no estaban en Corinto y tampoco están en nuestra sociedad occidental. Es debido a que nos hemos conformado con la criptonita. Creo que nos hemos conformado con el equivalente a un teléfono inteligente roto que no puede mandar mensajes. Preferiríamos que nos dijeran que el teléfono está roto para siempre para poder aceptar que tenemos que sobrevivir sin él. Yo no soy alguien que se conforma. Yo no quiero perder la vitalidad, vida, fortaleza, salud y capacidad que Dios da para mostrarle al mundo perdido a un Salvador y Rey que vive. Creo que hay muchos que están cansados de meramente existir, de meramente sobrevivir. Siento una urgencia divina, una comisión de parte de Dios de escribirte esto. Es para ti si no estás satisfecho con vivir en la suciedad, la cochambre y los desperdicios de este mundo actual. Es para ti si deseas una vida superior, la vida resucitada. Dios, tu padre, lo quiere para ti. No. Él está apasionado porque tú vivas esta vida superior. Él quiere que experimentes su naturaleza divina y su poder más de lo que tú mismo lo deseas. Dios no nos está reteniendo si nos hemos quedado atrás debido a nuestra propia idolatría. Según avanzamos, veremos con más detalle el engaño que ha cegado a tantos en la iglesia moderna. Veremos que lo que hemos aceptado como un cristianismo normal no es normal según los estándares del cielo. Tenemos un llamado, un destino y una cita con la grandeza que nos espera. Es tiempo de sacudirnos nuestra desobediencia y letargo y vestirnos con la grandeza, gloria, majestad y el poder en Jesucristo. Punte en acción La idolatría comienza cuando endurecemos nuestro corazón a lo que Dios dice. Esta es la raíz de toda idolatría. Es por lo que Dios le dijo a Israel que rasgaran su corazón y no sus túnicas. Dios no quería un arrepentimiento superficial que no tocara la raíz del problema. Sus corazones duros que ya no oían ni prestaban atención a su voz. Deuteronomio 8 nos dice que esta fue la razón por la que Dios disciplinó a Israel para que supieran que el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vivir de las palabras de Dios, hacer de su voz la fuente de nuestra vida, es lo que nos guarda de la idolatría y nos impulsa hacia la vida poderosa que Él nos llama a vivir. ¿Qué papel tiene la voz de Dios en tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que buscaste su opinión con respecto a tus decisiones? ¿Cuándo oras? ¿Es un monólogo tuyo o es una conversación? Toma tiempo en este momento para invitar a Dios a tener una conversación contigo. Quédate quieto y escucha su voz, interactúa con Él y cuando termines anota lo que Él te dice. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!